Yo soy Teto, soy guitarrista especialmente, pero toco la flauta Charu. La flauta Charu es de la Sierra Nevada, es del pueblo Aruaco, es uno de los instrumentos más importantes de esta cultura y se usa para tocar músicas muy antiguas y es una música muy libre allá. Este estudio de las músicas ancestrales ha sido muy bonito porque nos ha, a algunas personas, nos ha inspirado para crear, para improvisar, hacer toda esta búsqueda y aprender a tocar estas melodías, aprender a interpretarlas, aprender a pensar espiritualmente cuando uno toca, porque esto es otra cosa que no pasa mucho en Occidente. Y eso, aprender todo esto y aprender de la vida de los indígenas nos hace improvisar de cierta manera. Cuando uno improvisa, uno solo puede tocar lo que sabe, solo puede tocar lo que toca, lo que no puede tocar, pues no lo va a tocar. Para improvisar hay que aprender a conectarse con el instante y sentir, digamos, una voz que le canta a uno que sigue. Mientras uno está tocando algo, hay algo, hay una voz que le está dictando que sigue. Y solo, no, hay que escoger cuando uno arranca ese río de información que empieza a bajar y cuando para. En las flautas uno para cuando ya no aguanta más el mareo, por ejemplo. Pero hay gente que puede tocar todo, todo el rato. Sobre la improvisación quisiera decir que durante muchos años el jazz fue la escuela principal para la improvisación. Y en el jazz uno se entrena improvisando sobre armonía. y el jazz es una forma armónica expandida, extendida hasta lo máximo. Es la tonalidad extendida a lo que más se puede. Y obviamente se ha hecho música maravillosa, muy hermosa y muy revolucionaria. Pero esto es una música, la música, por ejemplo, más revolucionaria, una de las más revolucionarias, el bebop, es una música que está vieja ya, porque eso sale de hace como 80 años. Y entonces en las universidades, digamos, en las escuelas se usa mucho el jazz y pues este jazz que se estudia lo pone uno a tocar así como un viejito, más o menos, ¿no? Y ahora yo he estado metido en el jazz mucho tiempo, pero desde que empecé a estudiar músicas indígenas dejó de ser tan importante el jazz así como forma para que yo tocara, ¿no? Y ahora me encanta improvisar sobre melodías indígenas. En el jazz se improvisa sobre una canción, la canción de Charlie Parker y tiene los acordes así, tiene una forma establecida y uno toca su versión, digamos, su versión de la melodía para estar libre sobre todos esos acordes y libre como Charlie Parker y hay que estudiar mucho y es muy difícil tocar esos acordes y se la pasa a uno años haciendo escalas y mirando a ver cómo hace para no equivocarse de un acorde a otro. Y esto pues es una escuela bien buena, ¿no? Hace que uno se esfuerce mentalmente. Me impresiona pues esa velocidad mental de Charlie Parker o de John Coltrane para tocar rapidísimo sobre los acordes más imposibles y que todo suene como si no pasara nada, como si fuera lo más natural, como si la melodía hubiera sido escrita así. Pero entonces resulta que los pueblos indígenas improvisan sin haber ido a la universidad y especialmente el pueblo de Alhuaco, que es la música que estudio recientemente. Es un pueblo muy rico porque cada melodía se puede tocar como uno quiera y eso se parece mucho al jazz. Se puede tocar como uno quiera, se puede tocar como uno lo sienta. Depende de la flauta en la que uno está, depende del clima. En la flauta a veces le salen otras notas porque está haciendo frío. Pero entonces el indígena no dice, ay, no, es que no puedo tocar porque no me sale la séptima menor. De repente está saliendo otra séptima y la canción cambió, pero no importa. Es una aproximación de hoy, del instante y entonces esto es lo más improvisativo. Entonces la improvisación no es solamente este cuento de tocar escalas sobre acordes. Hay músicas en donde la armonía no es muy importante. Estas músicas son más modales y entonces el uso de los modos ahora se parece más a la música antigua. Todo este material, digamos, melodías, el fraseo de las melodías, los ritmos, las escalas, los modos, mejor dicho, los fraseos de los indios que uno está tocando, empiezan a formar parte del fraseo que uno utiliza para improvisar. Entonces uno puede improvisar una cosa y no todo, o puede improvisar todo. puede improvisar poquito. Puede usar una melodía y tocarla al revés, o tocarla para atrás, o para adelante, o al revés sus intervalos. O puede hacer todo lo contrario a una melodía. Y sin embargo así la está utilizando. y la utiliza y empieza con algo, con un ritmo, y ahora una vez empieza lo que hay que hacer es dejarse llevar y ya no se sabe qué va a pasar. En las flautas indígenas es muy sencillo hacer eso porque son diatónicas, entonces todas las notas están bien. No hay errores. En los instrumentos como la guitarra, el bajo, tiene uno que no equivocarse, ¿no? Aprender a no equivocarse. En realidad los errores no están, ¿no? Y están sobre lo que uno se sabe. Entonces hay una parte que uno se sabe. Hay una parte que es la información que uno tiene de lo que está estudiando, de lo que está aprendiendo. Y todas las veces que uno toca esa melodía va surgiendo cosas. Entonces todos los días uno está improvisando. Porque todos los días repite una la misma melodía así. Siempre entonces estas músicas están muy bonitas porque permiten jugar. Y esto me lleva a esta expresión, ¿no? Que aquí se dice tocar música. No sé por qué se dice tocar música. Pero en francés se dice jugar música. En inglés también se dice jugar música. Porque es realmente jugar. Es lo más divertido. Entonces hay una visión ahí de la música que es toda cartonada, que es de que se equivocó y un señor ahí con una regla pegándole porque se equivocó. Y así no es Bach. Y hay otra en que se aprovecha todo lo que hay. Y me encanta cuando puedo volver a ser como niño. Cuando vienen niños y se sienten al piano y empiezan. Yo cojo algún instrumento y toco con ellos y es lo máximo. Es lo máximo. Y entonces hay que jugar. No es sentarse a estudiar y a sacrificarse. No, el tiempo y no sé qué. No, esto es lo más delicioso que uno puede hacer. Es sentarse a jugar con una melodía. Y eso es la improvisación. Entonces, bueno, así. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!